El Señor ha puesto en nuestros corazones salir a la calle a llevar su palabra que es lo más importante y de donde muchas personas hoy en día no quieren ir. Queremos incentivar al pueblo de Dios a que la palabra salga de cuatro paredes y que podemos así llevar la palabra a la calle y llevar un plato de alimento, pero lo más importante es llevar la comida de Dios, la palabra de Dios que es la comida del alma. Oh don, el enemigo ha querido destruir, el enemigo ha querido santo, santo, pero recuerde que Dios siempre llega a usir. No hay miedo. Para que usted recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Vamos. Señor, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida, escríbelo. Libértame en el nombre poderoso de Jesús. Soy libre. Soy propiedad de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Porque queremos darte la palabra de Dios. Tú sabes, somos gente normal. Tú sabes, no somos gente de hacer daño a nadie. Si todos estamos aquí fue porque Dios te ama. Y no hay un ser de por ahí que no se puede dar a los hackers, no hay que hacer drogas, ni hay que hacer delincuentes. Pero padre. Este joven está en tus manos, Señor. Y mira sus necesidades. Todo lo que le ha pasado, padre. Oh, quítala. Oh, señor. Señor, mire a este joven. Tú lo amas. Es un joven, Señor. Hoy tú no lo entiendes. Pero mañana. Ay, no me amó. Mírame. Yo te amo, amén. O tú no me entiendes. Hoy tú no entiendes. O tú no entiendes esta lengua. Qítala. Pero el día de mañana yo profetizo todo tu aula. Porque te veo predicando. Te veo predicando en el nombre de Jesús. Oh, santo Dios. Estamos aquí. Es porque Dios te ama. Yania, tráeme. Pásame una comida, Yania, por favor. A ver. Yo lo voy a encaminar desde allá arriba. Yo voy a encaminar desde allá arriba. Me encamino desde allá arriba. Nosotros andamos orando por la gente. Estamos orando y trayéndole comida a la gente que le ama. Para poder saber. Sí, tú. Para poder... Señor, tú los limpias, Señor. Tú los vuelves a casa. Llévalo a casa, Señor. Límpialo, Señor. Guárdalo, papá. Tú los conoces a él, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre celestial, en esta hora, Rey de Rey, que presente este Hijo tuyo, Señor. Señor, tú conoces su corazón. Mira, yo veo a una mujer en ti que tú has dado tantas lágrimas. Oh, Señor, yo veo lágrimas. Santo eres, Señor. Tú la bendices, Señor. Tú la sufres, Señor. Mira cómo ella sale a vender, Señor. Tus necesidades, Señor. Que ella pueda vender, Señor. Que ella pueda llevar el pan a su casa, Señor, y a sus familiares. Espíritu Santo de Dios, que seas tú llenándola. Señor, te lo pongo en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. La cámara, levántela ahí. Padre celestial, mando el control de él, Señor. Mira esta mano, Señor. Mira esta mano. Yo declaro sanidad. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Todo dolor, todo dolor, toda movadiza se va ahora. En el nombre de Jesús en la pared, Señor. Y impongo mi mano, Señor, con tu presencia, Padre. Para que tú sanes. Para que tú liberte. Esa es la mano. Y declaro sanidad. Declaro sanidad. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La guerra no ha sido fácil, mujer. Pero Dios está ahí contigo. Recuerda que en el silencio que Dios obra. En el silencio que Dios está frente a ti. Y lo que tú crees que ha sido ya. Que el enemigo ha ganado. No. El Señor siempre ha estado contigo. Y por eso el Señor nos ha traído aquí hoy para darte esta palabra. Para que tú confíes. Para que tu fe se aumente. Para que tú veas. Quita la bachaca. Que por más cosas que hace el enemigo. Tú estás aquí de pie. Tú estás viva todavía. Quita la bachaca. Que cuando el diablo dijo hay que matarla. Por lo que porta. Tu Dios dijo hay que darle vida. Quita la bachaca. Cuando uno. Destire este camino. Que está haciendo lo que Dios le manda. Que el enemigo le está haciendo mucha gente. Amén. Y nosotros estamos en los últimos momentos. Amén. En esta última batalla. Y vamos a ganarla. No vamos a darle cabida al enemigo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Que somos victoria. Somos hijas. Somos corona. Tenemos corona de victoria en nuestra cabeza. Porque el Señor nos ha llamado para este tiempo. Y aquí que tenemos que estar dando la palabra. La gloria de Dios. Dios te guarda. 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 ¿Cuál es el problema en la mano? Esa es la luz para tu vida. Vamos a declarar que usted la sube en el nombre de Jesús. Él tiene fe. El infarto. Él le dio. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Claro. Porque yo estaba aquí en la fiesta. ¿Usted cree que Dios lo levante en el nombre de Jesús? Amén. Vamos. Padre. En esta hora. Vengo ante tu presencia, Señor. Padre. Oh, Señor. Mire ese hijo tuyo, Padre. Que tú lo has salvado, Señor. Oh, Señor. El enemigo ha declarado muerte para él. Pero tú ha declarado victoria. Oh, Señor. Y tú nos has traído aquí ante tu presencia. Oh, Señor. Yo creo, Señor, que el Dios que yo le sirvo hace milagro. El Dios que yo le sirvo liberta, Padre. Y en esta hora vengo pidiendo, Señor, un manto de sanidad sobre este hombre. Oh, Señor. Que se está sanando. Mira su mano cómo está. Mira su mano, Señor, cómo está. En esta hora yo declaro que tus ángeles sanadores, Señor, venga visitando a este hombre. Oh, Señor. Mira esas manos que no puede abrir. ¿Usted las puede abrir, don? A ver, Señor. Yo le hago así. Mira, Señor, sus manos.